Una mujer trabajadora que ha luchado por mantenerse en la industria de la moda, siendo una mujer destacada en esta industria en los últimos años. Visita así algunas estrellas de Hollywood como Jennifer Lopez, Beyoncé, Shakira, entre otros. Dejando así un legado en la República Dominicana y haciéndola brillar en lo más alto. Y por eso hoy en día estaré hablando sobre Yamina Azar. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un video más. Si no me conoces, me presento. Mi nombre es Jessica, conocida como La Chica Tren. Y te invito a que te quedes hasta el final de este video. Y como ustedes leyeron en el título, hoy estaré hablando sobre Yamina Azar. Una mujer que se ha destacado en los últimos años en la industria de la moda, vistiendo a muchas famosas y por ende haciendo destacar y brillar a nuestra República Dominicana. La verdad que para mí es un honor hablar de ella. Yamina nació el 12 de abril del año 1961. Hija del libanés Salomón Azar y de la madre dominicana, nacida en la vega, Neida Medrano. Tiene tres hijos, Antonio, Carla y Gabriela. Y esta última se dedica a ser una diseñadora de moda también. Incluso Gabriela ha lanzado colecciones junto a su madre. Cabe destacar que Yamina ha venido de una familia llena de talentos, de artísticos. Yamina, desde los 15 años, ha estado confesionando, puesto que sus compañeras de clases y compañeros le pedían que le confesionara algún vestido para sus 15, para una fiesta, para hacer chambelanes y así. Lo que Yamina hacía era que se iba a casa de una vecina a confesionarlos. Vean el amor que ella le ha tenido siempre a la moda. Pero no todo es color de rosa. Para su padre esto era un orgullo de que Yamina se convertiera en una famosa diseñadora de moda. Pero para su madre no, porque para su madre esta no era una carrera universitaria. Entonces, por ende, ella no la apoyaba y le exigía que le llevara como quien hizo un título a su casa. Y eso fue lo que Yamina hizo. Yamina se fue a Miami a estudiar y se graduó de diseñadora e ilustradora. Y lo que hizo fue entregarle el título a su mamá y después dedicarse a diseño gráfico en conjunto con la moda. A Yamina se le suele llamar maestra porque ella dio clase en Moxie Jacket. ¿Cuándo Yamina se da a reconocer por fin a escala internacional? Pues resulta que en el 2016 Yamina lanzó la colección Too Much. Y de verdad que esta colección fue Too Much. Puesto que en el 2017 Thalía, o el stylist de Thalía mejor dicho, decidió elegir uno de sus atuendos para ir a los premios Lo Nuestro. Pues resulta que este atuendo a la mayoría de personas, entre los famosos, le encantó. Entonces, desde ahí decidieron usar sus colecciones. Pero, ¿cómo pasamos de vestir a Thalía a vestir a la talentosa estrella de Hollywood, Jennifer Lopez? Pues resulta que Yamina Azar paga entre 5 mil a 10 mil dólares mensuales para pertenecer a un showroom más conocido en Miami llamado House Style PR. Este showroom lo que hace es tomar todas las colecciones de diseñadores famosos, ponerlo en un rack y que los stylistas de las famosas como Beyoncé, Jennifer Lopez, Thalía, así, vayan y elijan. En este showroom están marcas de diseñadores como Chanel, Gucci, Ralph Lauren, todos los diseñadores que te puedas imaginar. Pues bien, si al stylist famoso le gusta un outfit tuyo, pues se lo lleva a la cantante, la cantante lo luce, la cantante se queda con él, y lo único que hace la cantante es decir en las presentaciones quién fue que la vistió. Y eso hace que el público fanático de esa cantante lo compre. Es así que el stylist de Jennifer Lopez le encantó una de sus colecciones. Y luego le encantó tanto que Jennifer Lopez decidió vestir sus atuendos para el anillo para cuando, que fue el primero de todos, y luego para el Super Bowl también. Este traje azul le queda fantástico. Luego de aquí ha vestido a Gaby Espino para esas presentaciones, a la talentosa y hermosa que la amo Carmen Villalobo la vistió recientemente para esta ocasión. También ha vestido a Shakira. Y lo lindo de eso es que ella dice que esto es una inversión, puesto que a pesar de que ella invierte mucho para pertenecer a este showroom, ella toda esa ganancia la tiene para atrás. ¿Por qué? Porque estos vestidos ella solamente no lo hace una vez, ella lo hace varios, de diferentes colores, de la misma forma. Incluso este vestido que tiene Gaby Espino, ella lo ha replicado varias veces y ella dice que ella le ha sacado mucho, mucho dinero. Ahora, ¿cómo resulta que ella debe vestir a Thalía, a Gaby Espino, a Yeló, a vestir a la reina del pop Beyoncé? Pues resulta y acontece que uno de sus allegados le dice quiero que participe en crear un outfit para la talentosa Beyoncé, para su nuevo álbum. Resulta que ella lo ganó. Lo que ella no se imaginaba era que ese atuendo que ella creó para ella cantó tanto a Beyoncé que ella decidió usarlo en la portada de su álbum. Y esto, la verdad, que le ayudó muchísimo. De ahí ha estado vistiendo a muchos famosos que van a los premios Billboard, entre otras. A otras estrellas del Hollywood que ha vestido también son Britney Spears, Kevin Stephan, entre otras. Cabe destacar que para la revista de Miami People, Janina está entre las diseñadoras más destacadas e importantes de Latinoamérica. Y una de las mujeres más influyentes de Latinoamérica para la revista Ola de Estados Unidos. Y nada chicos y chicas, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y hayan visto lo duro que ha sido para Janina ser ahora una de las mejores diseñadoras. Pues lo que Janina tiene hasta ahora 40 años en la industria y desde el 2016 hasta ahora es que sus diseños han dado frutos. Espero que ustedes vean que hay que seguir, hay que confiar en su instinto de que si algo está para usted, eso llegará en el momento preciso. Y nada, espero que este video les haya gustado, que compartan, que comenten, que den like y que recuerden que todos los miércoles nos vemos a las 9 de la noche. Bye. Bye.